Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Y hay noticia de última hora que se registra en un municipio del Cesar. La información la tiene a esta hora Eduardo Retamoso Polo. Eduardo, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer estar informándolos a través de RTA Noticias. Comenzamos hablando de orden público porque en el municipio de Becerril, en el barrio Santo Tomás exactamente, una mujer perdió la vida luego de recibir una descarga eléctrica. Una descarga eléctrica acabó con la vida de Mayra Esther Machado Martínez. Hechos ocurridos la mañana de este jueves 11 de febrero, siendo aproximadamente las 11.45 am. Al parecer, la mujer recibió la descarga cuando intentaba conectar la lavadora, pero el cable se encontraba pelado, lo que originó el accidente. El piso de la vivienda estaba mojado, por lo que también causó que la descarga fuera más fuerte. Mayra Machado alcanzó a ser llevada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. El cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía realizó la inspección y levantamiento del cadáver, que posteriormente fue trasladado a la morgue de medicina legal. Saludo a esta hora en la pantalla de RTA Noticias a Andrea Rodríguez, quien ya está con nosotros desde su residencia. Andrea, buenas noches. Ubaldo, muy buenas noches. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. El Departamento de Policía del Cesar tiene un nuevo comandante operativo. Eduardo Retamos Opolo habló con el oficial. El Teniente Coronel Elkin Jesús Corredor Rueda es el nuevo comandante operativo de Seguridad Ciudadana en el Cesar. Como no, ya venimos de trabajar en el Departamento Norte de Santander. Llegamos ahora al Departamento del Cesar a desempeñarnos como en el cargo de comandante operativo de Seguridad Ciudadana en el Departamento. Corredor llega al cargo en reemplazo del Teniente Coronel Manuel Leonardo Carvajal Peñalosa. Los retos son grandes. Hemos venido haciendo un análisis con nuestro comandante, el señor Coronel de los Reyes, que viene dirigiendo aquí el departamento, donde nos hacen unas responsabilidades en cuestión de convivencia y seguridad ciudadana. Uno de los principales objetivos de Corredor es llegar a reducir la tasa de homicidios. Ese motivo es el de llegar a reducir la tasa de homicidios y también de igual manera la parte del hurto a personas que se nos viene desarrollando aquí en el municipio de la ciudad de Valle de Upar y sus alrededores. El Quincorredor Rueda se ha desempeñado en la institución policial como comandante de vigilancia de los departamentos de Rizaralda y Caquetá. Docente instructor en la Escuela Rafael Reyes, comandante del área académica de la Escuela de Operaciones de la Policía Nacional en el Departamento de Norte de Santander, fue comandante operativo. Desde hace 10 días asumió como comandante operativo en el departamento del Cesar. Un incendio de un camión cisterna por poco termina en tragedia en el municipio de Maicao, La Guajira. Cuando descargaba combustible, específicamente gasolina en una estación de servicio de Maicao, La Guajira, se registró el incendio de un camión cisterna. El conductor y uno de los trabajadores de la estación de servicio salieron ilesos del hecho, puesto que al iniciar la conflagración, fueron ágiles y huyeron del lugar. Las llamas superaron los 10 metros de altura. A pesar del esfuerzo de la comunidad por sofocar el incendio, no fue posible y solo dos horas después de haber iniciado, los bomberos del municipio de Maicao pusieron fin al hecho que no dejó personas heridas. El carro tanque se incendió en la calle 16 entre carreras 23 y 24 al mediodía del miércoles 10 de febrero. Los maicaeros vivieron momentos de tensión y pánico debido a que donde se presentó el incendio, funcionan varias estaciones de servicio. Un presunto integrante del ELN fue capturado en zona rural del municipio de La Gloria Cesar por parte del Ejército Nacional. Ejército Nacional, en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura en el corregimiento de Ayacucho, ubicado en La Gloria Cesar, de Diego Andrés Maestre, alias Santiago Ocascón, presunto cabecilla de comisión Compañía Capitán Francisco Ocio del Grupo Armado Organizado ELN. Esta persona estaría sindicada de participar en el atentado terrorista ocurrido en el año 2013 contra la subestación de policía de La Mata Cesar, donde resultaron heridos dos uniformados. Así como de participar en el año 2017 en el atentado terrorista contra el puesto de control de policía ubicado en el municipio de Pelaya y Pailita Cesar, donde resultaron heridos cuatro habitantes y tres uniformados. Igualmente de coordinar y ejecutar el atentado terrorista ocurrido en el año 2013 en el sector del refugio, área rural del municipio de Pailita Cesar, donde resultaron heridos habitantes del sector. Alias Cascón llevaría aproximadamente ocho años en el GAO ELN y tenía orden de captura vigente por los delitos de rebelión, terrorismo y homicidio agravado. La comunicación es con el director del área metropolitana recién posesionado, Andrés Arturo Fernández, para hablar sobre sus propósitos en esta entidad que agrupa a cinco municipios del norte del Cesar. Andrés, buenas noches, bienvenido. ¿Y cuáles son sus propósitos allí en el área metropolitana? Bueno, tenemos un compromiso del cual lo asumimos desde que nos posesionamos en el cargo y es el de consolidar en el territorio metropolitano el nombre del área. Vamos a ejercer acciones que nos permitan desarrollar proyectos, que nos permitan implementar una serie de iniciativas en cada uno de los territorios donde el reconocimiento sea de la misma población, que conozcan en qué consiste el área metropolitana de Vigipar y para qué sirve la misma entidad. Y precisamente, Andrés Arturo, ¿cuál es la función del área metropolitana? ¿Para qué sirve esta entidad territorial? Bueno, esta es una entidad la cual integra cinco municipios del norte del Cesar como son Valle de Vipar, La Paz, Manaure, San Diego y Codacia. Estas cinco municipalidades tienen la oportunidad de realizar una serie de prestación de bienes y servicios. Lógicamente, Valle de Vipar como ciudad núcleo y capital del departamento del Cesar tiene la oportunidad y asimismo ella viene prestando una serie de bienes y servicios a todas las poblaciones de los municipios circunvecinos. Además, somos autoridad en transporte colectivo metropolitano. Nosotros desde acá hacemos la tarea del control de la expedición de tarjeta de operación para todos aquellos vehículos que viajan desde Valle de Vipar hacia los municipios que integran el área metropolitana y desde los municipios que la integran hacia Valle de Vipar. Vamos a realizar importantes proyectos. Estamos ya en la revisión del plan de acción, del plan integral de desarrollo metropolitano, el cual el año pasado tuvo la oportunidad de actualizarse con los planes de desarrollo de los distintos municipios que integran la entidad. Usted habla de la presentación de proyectos. ¿Esto lo hacen los municipios o lo hace directamente el área metropolitana? Estuvo un arma de doble guía. Yo creo que la consolidación del área va primero en la receptividad que tengamos con cada uno de los alcaldes. Creo que el respaldo que recibimos en la elección como director del área nos permitió constatar y confirmar la lectura que cada uno de los mandatarios municipales de los municipios que lo integran tienen con el área metropolitana. Hay un compromiso y es el de realizar acciones que beneficien a toda la población metropolitana del área de Valle de Vipar. ¿Precisamente esos proyectos se pueden generar a nivel nacional o son solamente en los locales departamentales y regional? Total, pertenecemos. Somos integrantes de la Asociación de Áreas Metropolitanas a nivel nacional. Son seis áreas metropolitanas que tenemos a nivel nacional. Estamos estructurando los proyectos a través de lo capaz para, reconociendo que son cinco municipios que la integran y además estos cinco municipios pertenecen a los municipios pedetes. Adicionalmente a eso, vamos a hacer una agenda conjunta con el gobierno nacional, aprovechando todo el protagonismo y la apertura de los espacios que se ha dado a muchos vallenatos como el director nacional de Plarención, Luis Alberto Rodríguez y muchos otros funcionarios, Alfonso Campos en la UNEP, Jonathan Malagón como ministro de Vivienda. Vamos a tocarle las puertas, vamos a seguir desarrollando iniciativas con el mismo ministro del Interior, el doctor Daniel Palacio y todos los amigos vallenatos que hoy están, que hacen parte del gobierno nacional para que nos ayuden a fortalecer el tejido social de cada uno de los municipios que integran el área metropolitana de Valle de Vipar. ¿Y el municipio de Pueblo Bello ya fue aceptado como miembro del área metropolitana? Así es, el municipio de Pueblo Bello, en cabeza de su alcalde Danilo Duque, ya presentó la carta de intención de ser parte del área metropolitana de Valle de Vipar. Esto está en el Comité de Ordenamiento Territorial en el Congreso de la República para aprobación y una vez ese proceso se surta, aquí vamos a recibir con los brazos abiertos tanto a Pueblo Bello como a otros municipios que han mostrado la intención de ser parte del área metropolitana de Valle de Vipar. Finalmente, Andrés Arturo, ¿cuál es el mensaje para los alcaldes que hacen parte del área metropolitana ahora que usted comienza como director de esta entidad? No, el aprecio, un abrazo a todos los alcaldes, principalmente, digamos, al alcalde de Valle 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 de Valle, Mello Castro, quien nos dio la oportunidad, nos hizo el llamado, y también agradecer el respaldo unánime que recibimos acá por parte de cada uno de los mandatarios municipales de La Paz, de Manao, de Santiago, de Codasi, quienes a una sola voz nos eligieron y así mismo en conjunto con el resto de los integrantes de la Junta Metropolitana de Valladolid. Era Andrés Arturo Fernández aquí en RTA Noticias. Antes de las pausas comerciales quiero contarles que el congresista Alfredo Apecuello ha posteado en su cuenta de Twitter una información que tiene que ver con que está proponiendo la eliminación de los subsidios de frontera para el combustible, para el combustible que reciben los propietarios y conductores de vehículos en departamentos como el nuestro o como el departamento de La Guajira, Norte de Santander o Nariño que son fronterizos. Este subsidio se aplica precisamente a estos departamentos para atender una situación complicada de la economía regional. Lo que ha propuesto el congresista Apecuello es que se desmonte y que ese recurso se aplique para otro sector como es el adulto mayor para atender las necesidades de la pandemia. Asegura Apecuello Baute que ya el motivo por el cual se creó este subsidio era el contrabando de combustible y ya no se está generando porque dice el que además Venezuela no está produciendo la suficiente cantidad de combustible para importar o exportar hasta Colombia. Allí está planteada la propuesta. Fendi Petróleos ha dicho que no está de acuerdo y vamos a seguir hablando mañana en nuestras emisiones y en nuestras plataformas digitales de esta propuesta bastante polémica. Pausa y vuelvo enseguida con más noticias. Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a dos mil quinientos pesos y participa en los sorteos de televisor de sesenta y cinco pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor diez novillas. Aplica condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, GenioCell. Mucho más que celulares, última tecnología en todas las marcas, modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba. Es un año para ser más empresarios que nunca. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y hacer adelantar tu renovación del registro mercantil, registro nacional de turismo, registro único nacional de libranza y registro de entidades sin ánimo de lucro. Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo. Asimismo, te invitamos a que renueves tu registro único proponentes RUP, cuya fecha límite es el 7 de abril. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles, apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos, trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Valledupar, para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camellias. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. La periodista vallenata Erlenzi Gutiérrez ganó un nuevo premio de periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá. Con un trabajo periodístico que pone en evidencia realidades inconcebibles de la comunidad indígena Guayú asentada en la zona norte de Colombia, la periodista vallenata Erlenzi Gutiérrez ganó el premio nacional de periodismo CPB en la categoría de radio. El reportaje emitido en RCN Radio es titulado en las entrañas de las rancherías Guajiras y reúne una serie de informes tales como la rebeldía de las niñas Guayú, cómo se vive en las rancherías de la Guajira por la falta de agua y cómo la desnutrición en niños Guayú es más que un tema de salud. Solo puedo decir gracias. Gracias a Jehová, nuestro creador, al Círculo de Periodistas de Bogotá, a los integrantes del jurado y, por supuesto, a mi jefa, Yolanda Ruiz. Con ella comparto este premio. Y bueno, ojalá, ojalá algún día la realidad que golpea al pueblo indígena Guayú deje de ser indiferente para los gobiernos de turno. Erlenzi Gutiérrez, durante seis años, fue directora de noticias de RCN Radio en Valledupar, directora de noticias de RCN Radio Cartagena durante dos años y en los últimos dos años ha estado como reportera en RCN Radio Bogotá. Nuestras historias urbanas de hoy se enfocan en una niña que quiere ser tiktoker, pero antes dedica su tiempo al estudio virtual y a las labores en casa. Son muchas las historias que alberga la hermosa ciudad de Valledupar. Cada persona, lugar y acontecimiento tiene algo que contar. El turno fue hoy para Emily Perdomo, una niña de 13 años que vive en el barrio Primero de Mayo. Ella desde muy temprano toma su uniforme y se alista para aprender cada día más. Sé que nuestros padres están pasando por algo muy difícil y nosotros los niños tenemos que colaborar. Ya puede ser en la casa, cocina, cuarto, baño, etc. Emily hace su desayuno mientras sus clases apenas inician. Es muy aplicada y por eso realiza sus actividades antes de ingresar a cada clase virtual. Además, ama bailar, hacer tiktoks y piensa ser actriz en algún momento de su vida. En realidad quiero ser actriz, enseñar a bailar y hacer coreografías. La estudiante y potencial tiktoker quiso darle un mensaje de motivación a todos los estudiantes de Valledupar. Se invita a que no se desanimen en los días de clase. Esto es un tiempo para aprender. Nos vamos a encontrar en nuestros colegios y muchos de nosotros se van a sentir aliviados de poder sentirnos en sus corazones. Margarita Eguis para RTA Noticias. Natalia Linares fue escogida por la página de Instagram Atletismo Colombia como la atleta revelación del año 2020. Natalia Linares fue escogida como atleta revelación. Atletismo Colombia es una organización que la conforman atletas retirados que le hacen seguimiento a los atletas de Colombia en todas las categorías y se han ganado el reconocimiento, pues la federación no cuenta con esa página que ofrezca tal información. Bueno, muy feliz por haber recibido este reconocimiento. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que vamos por buen camino. En su cuenta de Instagram, Atletismo Colombia realizó un concurso por votación, el cual ganó la deportista Vallenata en las categorías de atleta revelación y deportista femenino favorito. No hay nada más bonito para un deportista que lo exalten, que lo reconozcan, de gente que sabe del atletismo, que es conocedora de este deporte. De verdad que eso nos llena de orgullo y satisfacción y de seguir luchando y sudándola cada día. A pesar de la pandemia, Natalia Linares González tuvo un extraordinario 2020, donde logró cupo al Mundial de Nairobi y además batió récords suramericano y nacional en las categorías U18 y U20, en la prueba de salto largo, también récord nacional, mayores en los 60 metros planos. Ese año cerró como la segunda mejor atleta del mundo en su categoría. Para el Valle del Río César, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Llegó el momento de hacer una pausa de comerciales. Ustedes no se muevan y ya volvemos con más noticias. Señal para todos, nos ven en Bosconia a través del Canal 9. El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba. Es un año para ser más empresarios que nunca. La Cámara de Comercio de Vallupar para el Valle del Río César te invita a que te acerques a nuestras oficinas y hace adelantar tu renovación del registro mercantil, registro nacional de turismo, registro único nacional de libranza y registro de entidades sin ánimo de lucro. Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo. Asimismo, te invitamos a que renueves tu registro único proponentes RUP, cuya fecha límite es el 7 de abril. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles, apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos, trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Vallupar, para el Valle del Río César, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Oftalmo Piñeres, es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres, estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitreo, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitreo. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más, hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el Plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Plan 5 Patinadores cesarenses han ganado cuatro medallas en el torneo panamericano de esta disciplina que se cumple en Ibagueto Lima. Carlos Jesús Pisciotti Martínez, del club Midas de Valledupar, superó a todos sus rivales en la prueba de los 10 mil metros puntos más eliminación y se quedó con el metal dorado en el panamericano de patinaje que se disputó en el Patinódromo de la Ciudad Musical de Colombia. Pisciotti, de 15 años de edad, se impuso con su resistencia física y obtuvo 14 puntos en la competencia, en donde participaron 22 patinadores. El segundo en la carrera ganó 10 puntos, cuatro menos que el deportista Vallenato. Entre tanto, Roberto Carlos Fragoso Salazar logró medalla de plata en la prueba olímpica de velocidad por tiempo en la categoría de 12 años varones. El deportista pertenece al Club Deportivo Élite Campeones de la capital del Cesar. José Ángel Robles consiguió por su parte dos precias de bronce para el departamento en las pruebas de 200 metros meta contra meta y velocidad olímpica. Una de oro, una de plata y dos de bronce son las cuatro medallas que han sumado a los patinadores cesarenses en el certamen que se cumple en Ibagué, capital del departamento del Tolima. Andrea Cañón Batista, la Vallenata, que representa el departamento de Bolívar, se alzó con la medalla de oro en la prueba de 200 metros meta contra meta en la categoría Mayores Damas. La patinadora Vallenata, Andrea Cañón Batista, volvió a demostrar su poderío en las pistas del país. Esta vez, la deportista reinó en la prueba de los 200 metros meta contra meta, imponiendo un tiempo de 19 segundos con 124 milésimas. Cañón, quien pertenece al club Cadiz Tour y representa el departamento de Bolívar, logró la presea de oro en la categoría Mayores Damas en el campeonato panamericano que se disputa en Ibagué, Tolima. Cañón Batista venció en la final a la deportista Andrea Montoya. Llegamos al final de las informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Es un gusto que estén con nosotros permanentemente. Gracias por su sintonía. Para todos, buenas noches. RTA Noticias de la Ciudad 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 de la